A mi me gusta como ya se presenta en cámara. ¿Qué tal? Un poli-bron, poli-bron. Esto es... Para que se nos quita la maestra que llegan con caja de porte. Para que se nos quita la maestra. Para que se nos quita la maestra. Pero, unas chiquitas aquí. ¿Está esperando que todos nos lo hagan? Santo del cielo, la cigüeña tocó el suelo en mi tierra, campesina. Y ahí usted pensa en... y creci en aquel sitial rodeado de los fronteros en el humo de gimüero y de la palma real. O sea, mira... Antes... Comenzamos con una poesía. Acá está con esto. Frank, te llama la atención. ¿Qué es esto? No lees con fuerza esto. Y ahí... Segundo, una canción alusiva a esto. Ahí... ¡Pum! Ahí será... ¡Parte que yo me paga! Y ustedes... Luego tiene una seña de que cuando aquel va a hablar... Entonces uno sepa a que él va a hablar. El tipo, este... Terminó con la frase tal... Ese es el tipo para que éste hable. Terminó con la frase tal... Ese es el tipo para que éste hable. Terminó con la frase tal... ¿Teníamos con esto? Visita de mi amigo. Es un lugar. ¿Ah? Visita de mi amigo. Mira pues... Visita de mi amigo... ¿Cómo podemos hacerla lo haría aquella? Visita de mi amigo... Amé, 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 amé... Si no nos perdemos... Y ayer me hizo Don Juanjo... mi buen compadre de Sonoma un convite para la luna para ir a jablar los caras mi tonto, mi tibogazo p*** Dios sabe que se puede seguir porque no puede ser la inspiración sigue muy malo, sigue muy malo ¡comadre! ¿por qué vas con la nena? para llevarla al médico que dice que te quiere que te quede pero a mi me parece cuando regresa de la casa para acá ¡comadre! ¿que le dijo el médico? pues que la nena lo que tiene es melancolía ¡ja! melancolía que tiene melancolía que eso se le quita ay comadre yo voy a llevarla a mi va y lleva a la nena yo viene a la ¡comadre! ¿que le dijo el médico? pues que la mia me la... Esa es otra tema La visita con pánage el ingenio al médico desprecio un millón que me doy a mi socio OK ¿qué más tenemos? aquí ¿aún plan? El millón los convertimos todos en híbrados pero vamos como tenemos creyentes, solo un mes vamos a aplicarnos a un algo como más Yo correcí un gran actor del cual soy aceptivo de haber dejado mi rodillo y venido aquí a Medallón hace tiempo que llegué a esta maldita ciudad y el todavía es que yo no entiendo aquí todos han regresado, al puente le llaman Miquebrich. Perdón, eso se puede ensaltar a mi compadre donde usted estaba, que hacía tanto tiempo que no lo teníamos, porque era la visita de él. Pues yo estaba en Nueva York y él estuvo de 20 años, porque yo no lo veía. Pues mantenemos el que llegó, que es la visita del compadre y que mantenemos, ya tenemos uno a visitar el compadre. Venga, ven acá, se me acaba de prender la vida. Si es el tema, si usted es el programa, básicamente es para aquí afuera. Es el tema de la gente que se va para allá, que es para aquí, ese es el nivel. Ese es un tema, el tren lo va a poner al menos. Pues ahí se fue meter también, duro, directo. Mira, de ahí se fue poner también, aquella primera vez que yo volví a mi mayor, del susto también coló, suré frío y me mareé. Aún recuerdo tan grande mi confusión que en pleno vuelo de avión. Oiga, le dije a la camarera, le pueden dejar a donde quiera que yo camino hasta el centro. No recuerdo. No se puede dejar. Bro, bro eres tú. Bro, ¿eres tú? Ah, no. Bro, ¿eres tú? Pues mire. Ese número, yo lo hice, que le digo ayer, pero no lo dejamos. Si intentaste, yo te voy a volver ya para adelante, después no lo había dejado porque la gente es maestro y no dejaba el tiempo así. Y te pasas en el pílalo, ¿no? ¿Cómo tu ventana? ¿Cómo? ¿El mismo híbaro? El mismo híbaro. El híbaro o el ventana. ¿El grudo? Pues yo he cantado. ¿Yo he cantado? Con el comentario entras, oye allá tú no escuchabas cosas como estas. Para que este, que el sabe. Dale aquí, a mi casa. Bueno nosotros tenemos una comedia esta del Híbaro. ¿El Híbaro? ¿El Híbaro? ¿El Híbaro? El Híbaro. El Híbaro. El Híbaro y Salino. Que se llama Handa, la Híbaro. La Híbaro. Y entonces esto, este Gúmez Silo va para el pueblo a comprar huevos. ¿Verdad? Y se encuentra en el camino con Salino. Está como en Cierpiana. El Híbaro. Cuando llega. El Híbaro. Si pasó un viejo. Pasó un tipo de un carro. Y dijo. ¡Ayúdios! ¡Ajúdios! Y yo le diera. No se mueve a su presión de la Híbaro. El caso es. Esa comedia. Se recoge. ¿Y se puede llevar a cuánto? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 8 minutos. Vamos a ensayarla esta semana en casa. ¡Gúme! Si lo ponemos otra vez al día. Vamos a ensayar esta. Para que cuando vayamos a grabar, este. Otra vez. La idea es saber lo que usted decía, ¿no? Lo decían. O sea, vamos una cantidad de por ese castillo. Vamos a casar tú no. No, no, no. Pero es que cuando podemos practicar la cosa que sea que está. Ya estamos pituitos. Esta gente llega. Agua al día. Yo llego a Agua al día. Y ustedes no hay que. Vamos a hacer algo. Vamos a grabar la visión del compagui. Qué día ya que va. Mira. Sábado. Mira este fin de semana. Porque este. Aquí hay una bohemia. Sábado yo tengo dos actividades. O sea, ya hay unos compromisos. Ya este es lunes Lunes Pues el lunes Pues el martes Son buenos para ustedes Pues está bien Y grabamos la visita del compadre Vamos a ver como queda Yo puedo quitar la marca Para que haga El baile de Coyores Es audio Es audio Es audio nada mas no Yo voy grabando Yo voy grabando Hablando del diablo Miren Ni me hable de eso Porque yo comete un ganador Ya me han dejado Miren yo dejé mi moiro Para ti ni allá no es mayor Y sigue por todas las plantas Por ahí para abajo El lunes El lunes Tú sabes que yo Nosotros firmamos un documental Un pito aquí para celebrar allí Un pito aquí pero Un pito aquí para celebrar allí Nicolasa ¡Era Nicolasa! No es eso No voy a llamar la doña ¿Cómo es llamar? ¿Se llama Mara? ¿Cuántos usaron esos nombres? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Entonces van y para ahí, pero ven acá, no, ¿qué pasa? O sea, conversacional, no es que... La idea es, la idea es eso que está pasando. La verdad es que estos problemas no son problemas... ...en que si estuviera entrando, no se va a sustituir. No han ni probado, no hay nada, no hay nada, no hay nada. O sea, yo... No hay ya en el campo, estamos en una casita allá en el campo. ¿Cómo? Sí, somos todas las semanas. A ver, esta tiene una casita en el campo. Esta tiene una fosa y soya atrás. Y allá en la casa de mi hermano también nos podemos ir al campo. Por lo menos que está la... Cuidado ese campo, esto de menos, y nos vamos a ir al campo. Está bien. Mira, hay algo importante que hice o algo que yo... Yo no estoy en tu casa. Este que cae encima, pam, 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 pam.